Profesional de eso y después tuve problemas de visión, pero ya me dedicaba a esto. Entonces fui estudiando otras cosas para más que nada incorporar más conocimientos y poder aplicarlos y trabajar con algunas fundaciones, mismos en las escuelas, dar charlas y desde el punto de vista de cada profesión que uno estudia o que cada estudio que puede incorporar, todo ayuda a la misión que quiere. Claro, contanos cómo se desarrolla la charla que vas a dar hoy con el tema de la inclusión, en educación fundamentalmente. Sí, en realidad es nuestra primera charla, yo quería colaborar con Analia, el contacto fue así, de entrada es colaborar e informar. Pero al ser la primera charla es un poco contar a las familias, a las personas que tienen necesidades educativas especiales en general, acá tomamos la discapacidad visual como punto de partida, pero en realidad es para todas las discapacidades. Entonces contar un poquito cómo ves la persona que tiene discapacidad visual, que la familia, el entorno, la escuela, por ahí no se da cuenta. Entonces al visualizar las imágenes es más fácil, entonces puede darse cuenta la persona que está al lado, la compañía de terapéutico, la docente, la familia, y lograr un poco ese sentimiento o esa empatía para que puedan socializarse e incluirse mucho mejor. Entonces mostramos un poco cómo es eso, contamos cómo es la inclusión en las escuelas, cómo se hace y fundamentalmente la tecnología como medio para poder incorporar contenidos y poder llegar a una inclusión educativa real. Claro. Bueno, eso es lo que muchas veces se discute, ¿no? Que vemos muy atrasada la educación en respecto a lo que es la tecnología, ¿no? ¿Cuánto le cuesta un niñito hoy si no tiene, por ejemplo, una computadora o un soporte electrónico? ¿Cómo poder hacer más fácil este aprendizaje, no? Si se puede hacer de muchas maneras. Bueno, en realidad la tecnología atraviesa toda nuestra vida en todos los aspectos. Fundamentalmente en la escuela hubo planes y tienen los chicos, su mayoría se estuvo entregando hasta hace unos años, cada chico una netbook y a los docentes también. Pero la tecnología hoy la tenemos dentro y fuera de la escuela. Lo que tenemos que tratar de aprovecharla para poder sumar más al contenido que tenemos que aprender y las estrategias y todo lo que conlleva a la educación. En el caso de discapacidad lo que nosotros tenemos que ver es que hay aplicaciones fundamentales que la podemos poner en una netbook, en una notebook, en un celular y que eso ayuda a incorporar contenidos. Aquel chico o aquel alumno que tiene necesidades educativas especiales, ¿por qué no el adulto? Porque no olvidemos que hay adultos que cursan terciarios y universitarios. Entonces si el docente no le da a ese alumno los contenidos digitalizados, es imposible que los pueda incorporar. Y el docente no está capacitado para trabajar con chicos con discapacidad. Entonces la tecnología es un medio, una herramienta que le permita al docente, sin ser docente de especial, poder hacer llegar los contenidos al alumno y que el alumno los pueda tomar. Pero todo tiene que ver con cada discapacidad que tengan, si es visual, si es auditiva. Nosotros en este caso tomamos la visual para contar un poco cómo se puede trabajar desde el aula, desde el docente y cómo eso va a impactar en forma positiva para lograr una terminalidad en la educación. Claro. Pequeños cambios además, que modificaciones que se pueden hacer sin, digamos, el niñito quedar excluido o el adulto de una situación, ¿no? Sí, y con cosas muy, con un celular, por ejemplo, con algo que tenemos muy a mano. Saber bajar las aplicaciones, cuáles son, la mayoría son gratuitas. Entonces son cosas muy pequeñas que pueden ayudar a incluir. Claro. Analia, la gente te puede googlear, te puede encontrar en internet, puede contactarte para saber más aquellos que no hayan podido venir hoy, por ejemplo. Sí, Analia Coralisi con doble Z, estoy en Facebook, o Analia Coralisi doble Z, arroba hotmail.com. Y hay una página que es Visión, Tecnología e Educación, que ahí también subimos todo lo que podemos, porque yo trabajo también con una psicóloga y una abogada que también nos dedicamos a trabajar un poquito en forma de voluntariado para poder llevar a varios lugares esto y otras cosas más. Y sí se pueden comunicar ahí, pero cualquier charla no hay ningún problema. O consultas, muchas veces hay consultas que uno puede simplemente con haber pasado la experiencia o haber escuchado poder indicar o ayudar en lo que se pueda.